De regreso acá en Suelta la Sopa, mira, ante los rumores de los supuestos conflictos que existen entre Jorge Salinas y Fernando Colunga, que aseguran que los actores simplemente no se soportan, hablamos con Jorge Aravena, quien ha estado muy cerca de ellos y que además en algún momento vivió un, por decirlo así, un incidente con Colunga. Aprovechamos para que Aravena nos soltara la sopa y confesara si es cierto o no que Fernando Colunga tiene un carácter tan fuerte como algunos dicen por ahí. Check it out. Desde hace unos días, se rumora que Fernando Colunga y Jorge Salinas no se pueden ver ni en pintura. Según el diario Basta, fue en las grabaciones de una telenovela cuando habría surgido el conflicto. Supuestamente Salinas estaba haciendo ruido mientras Colunga intentaba concentrarse en sus escenas y este último le mandó a callar. Jorge Aravena, quien ha trabajado con ambos actores, nos dio su opinión sobre el tema. Yo creo que esos son chismes también. Jorge es un tipazo también. Él sí lo conozco un poco más, a Jorge Salinas. Sí es un tipazo, un gran actor. Entonces, y sí me la llevo muy bien con Jorge Salinas. Pero no, yo creo que eso, por eso me da risa, porque yo creo que esos son más chismes que realidad. Pero no es la primera vez que se dice que Fernando Colunga tuvo problemas con sus compañeros de reparto. Pero precisamente con Jorge Aravena discutió durante la grabación de ¿Por qué el amor manda? Novela de la que el actor peruano salió sorpresivamente antes de lo previsto. Y se dijo que fue porque se enfrentó con el protagonista de la historia. Pero ¿qué ocurrirá cuando Colunga y Aravena se reencuentren en los pasillos de la televisora? Ah, por mí yo no tengo ningún problema, yo no tengo problemas con nadie. O sea, ahora claro, el que no me quiera saludar o la que no me quiera saludar, que no me salude. Él es de un carácter muy fuerte. ¿Te tocó a ti realmente que te gritara, te hiciera alguna grosería o algún desplante cuando trabajaste? No, de verdad que no, y del contrario, siempre fue muy profesional y muy puntual. Sí hubo una diferencia, obviamente, sí hubo una diferencia, sí aclaramos un punto él y yo. Pero hasta ahí nada más, o sea, no pasó de ahí, sino que mediáticamente sí pasó como si, no sé, pero demasiado, como si fuera otra cosa que hubiera pasado. Y si tuvieron ese roce en el pasado, ¿volvería Jorge a trabajar con Fernando? Obviamente sí, si se presenta la oportunidad y estoy de acuerdo, y él está de acuerdo, o sea, ¿por qué no? O sea, es un profesional, yo soy un profesional y cada quien va a hacer su personaje lo mejor posible, ¿no? Si se presenta la oportunidad de trabajar juntos, claro que sí, por supuesto que trabajaremos juntos, no hay problema. Jorge, yo creo que los chismes de pasillo hay que tomarlos como eso, como chismes, noticias no confirmadas. Algunas veces se hace en realidad, como ahora Aravena, que nos está confirmando que sí, tuvo problemas con Fernando Colunga hace un par de años. Y en otros casos como este, se dice que Jorge Salinas estaba muy bromista con el director de la novela, Salvador Garcini, y de repente, Fernando Colunga, que es bastante estricto y muy concentrado en su trabajo, concentrado en su trabajo, digamos, le molestó esto y se encerró varios minutos después de haberse molestado justamente con Jorge Salinas para aclarar las cosas. Pero dicen que después todo quedó bien entre ellos. Se puso el mismo en time out. Miren, Jorge Salinas y Fernando Colunga ya no se habían dicho que no es cierto que nos iban a pelear, que los personajes son los que iban a traer broncas. Pero eso fue antes. Ya, pero por eso. ¿En qué lugar no hay problemas? Aquí, aquí no hay problemas. ¿Cómo que no? Ay, Juan Manuelito. Eso es normal aquí. Aquí lo que hay son diferencias por horarios, pelos, vestidos, camerinos. Pero señores, hablando en serio, mira, Jorge Aravena me encanta, porque él entre broma y broma la verdad se asoma y hace mucho tiempo yo recuerdo que no había admitido 100% que esto había pasado. Siempre lo evadía, Carol. Era un tema difícil porque Fernando Colunga es el consentido de la planta para la que él trabaja, señores. Fernando Colunga ya había dicho que mientras haya respeto con cualquier cosa que él tenga que hacer, que le tengan respeto, no iba a haber ningún problema. Así que bueno, ya saben a qué atenerse. Los queremos a los tres. Deberíamos hacer una obra. Los queremos a los tres. Jorge, Jorge al cuadrado y Fernando, Fernando. Es que lo cierto es que todo se pone en la vida, señor.